11, 14 minutos de la mañana, ya se encuentra allí prevenido el Fiscal General de la República para traernos información importante de interés a esta hora. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días. Adelante, lo escuchamos. Buenos días, tenga todo gusto del pueblo de Venezuela. Con el debido respeto nos quitamos esta obligatoria mascarilla para poder, como siempre, es menester y deber del Ministerio Público transmitir en tiempo real el combate a la delincuencia organizada, a las diversas modalidades que producto en este caso que voy a explicar de la guerra económica que ha golpeado nuestro país, producto particularmente del acoso de las sanciones, de los bloqueos que superpotencias mundiales han querido desarrollar y promover particularmente contra el pueblo de Venezuela, contra la familia venezolana, contra la ama de casa, contra el trabajador humilde. Una guerra económica que arrancó con fuerza a partir del año 2013, 2014, que tuvo variables también con la sedición violenta en las calles, el uso de manifestaciones agresivas contra la paz pública para generar un clima de caos que propiciara la toma del poder por la vía violenta. Todo ello ha sido un caldo de cultivo para la aparición de delitos que obviamente es menester del Ministerio Público perseguir y castigar para, primero, sentar el precedente de la lucha en pro de la justicia y contra la impunidad. Es lo primero. Y lo segundo, obviamente, darle a la colectividad la paz, la estabilidad que se merece. En tal sentido, en función de lo que estoy explicando, vamos a referirnos a dos casos. Uno tiene que ver con el traslado ilegal de efectivo descubierto en el Estado de Bolívar y dos casos de contrabando de combustible descubiertos en el Estado de Portuguesa. Como siempre, nuestros fiscales superiores, nuestros fiscales nacionales, regionales, atentos a todas estas tramas para, coordinando con nosotros de manera directa, como Fiscal General de la República y con los directores de ascripción, darle, como dije, a la ciudadanía, a la colectividad, la justicia que se merece. En tal sentido, yo quiero destacar, aparte de esta introducción, que el objetivo de toda guerra económica siempre busca, en el caso de la que se ha desatado contra el pueblo de Venezuela, es el de obtener ganancias, a la vez que afecta el libre desenvolvimiento de la economía y la tranquilidad de la población. En el caso de la extracción de la moneda, para generar, ¿qué? Escasez de billetes. Y el contrabando de gasolina, obviamente, también busca generar desabastecimiento y cobrar precios inflados por el combustible. Obviamente, con el mal ejemplo de buscar afectar a la población, dificultando las transacciones cotidianas, por una parte, y complicando y encareciendo el traslado de la población, así como los costos de los productos y mercancías que la población necesita. Serían, está muy brevemente, una de las, vamos a decir así, peores secuelas de esa guerra económica. Y en tal sentido, quiero destacar ya en concreto el caso ocurrido el 15 de agosto pasado en el punto de control El Rayado, en el Estado Bolívar. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, en coordinación como órgano auxiliar con el Ministerio Público, procedieron a revisar un vehículo particular cuyos conductores se encontraban en evidente estado de nerviosismo. Al verificar el interior del maletero, encontraron cuatro sacos embalados, los cuales en su interior contenían gran cantidad de billetes del cono monetario vigente en el país. específicamente se encontraron en el vehículo 11.100 billetes de 1.135.000 billetes de 500.000 bolívares y 9.200 billetes de 200.000 bolívares. Para un total en efectivo de 80.440 millones de bolívares. Que obviamente, como podemos mostrar en esta gráfica, y la podrán ver también en pantalla, aquí las personas detenidas por delincuentes, por enemigos de la sociedad venezolana. Y obviamente acá también podrán ver ustedes la prueba, un medio de prueba, la incautación, el decomiso de esta importantísima suma de dinero que, como dije, busca el desabastecimiento, busca que no exista la circulación fluida del cono monetario venezolano y por ello, pues, a estas personas, a estos delincuentes, les va a caer, como ya en efecto ocurrió, todo el peso de la ley. Al no presentar a estos sujetos ninguna documentación o autorización para el traslado de esta cantidad de dinero, en efectivo, los tres ciudadanos que viajaban en el vehículo fueron detenidos. Se trata de los sujetos Eduardo, Medardo Bolívar, Cleiber, Elías Enríquez y Luis Guillermo López. Estos ciudadanos ya han sido presentados este mismo mes de agosto en Puerto Ordaz, donde le fueron imputados por el Ministerio Público los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir. La investigación sigue en marcha para conocer cuál era el origen y el destino de ese dinero que públicamente hemos acá mostrado para todos ustedes. Igualmente, como una derivación de esa misma guerra económica contra nuestro pueblo, vamos a hablar también de este deslenable y muy mal habido delito como es el tráfico de combustible. En una época en que los ciudadanos merecen la atención más bien pronta, oportuna, delincuentes como estos se dedican a traficar combustible. En tal sentido, el pasado 22 de agosto, en el sector La Cascada del Estado portuguesa, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a un ciudadano que trasladaba en un camión 350 un cargamento de 1.200 litros de gasolina que eran transportados de manera ilícita sin cumplir con las medidas de seguridad apropiadas. El detenido responde al nombre de José Ramón Prado y se dirigía de Caracas hacia Socopó en el Estado de Barinas. Ese mismo día, vean ustedes, ese mismo día, en el mismo punto de control, otro ciudadano en un camión 350 trasladaba también de manera ilegal 1.600 litros de gasolina con la misma procedencia y el mismo destino, por lo que igualmente resultó detenido. Se trata el ciudadano Fidel Archila Rodríguez. A ambos detenidos en la audiencia de presentación se les imputó el delito de contrabando agravado y quedaron privados de libertad. Una muestra de este tipo de acción criminal es esta que podemos ver acá y que se puede también visualizar en pantalla donde de manera ilegal este tipo de sujetos que al final ¿a quién le hacen daño? Le hacen daño a la comunidad en general haciéndose eco repito de esa guerra económica que pretende subvertir siempre la paz ciudadana. Contra estos sujetos como hemos dicho la justicia les va siempre a llegar de manera oportuna independiente objetiva imparcial para darle al pueblo la paz que se merece. en un balance que pudiéramos mostrar durante este año 2021 las fiscalías adscritas a la dirección contra legitimación de capitales delitos financieros y económicos han reportado 288 casos a nivel nacional por el delito de contrabando agravado el cual está previsto y sancionado en la ley sobre el delito de contrabando. en total se han incautado 113 mil 319 litros de combustible entre enero y julio del presente año. Como ustedes pueden ver las autoridades competentes los órganos auxilares de justicia el ministerio público de manera coordinada atacando este flagelo dando las respuestas oportunas como podemos observar de todo esto que he mencionado en este año en esta modalidad han sido detenidas 484 personas las cuales 205 recibieron medidas de privativa de libertad y 255 recibieron medidas cautelares sustitutivas de privativa de libertad. Por el delito de contrabando agravado han sido presentados 258 acusaciones para un total de 498 personas acusadas y se han presentado 61 sobreseguimientos con 72 personas en este caso sobreseguidas. El ministerio público como he dicho se mantiene atento investigando de manera coordinada con todos los órganos auxiliares de justicia para seguir desmantelando todas las mafias todas las redes delictivas que se dediquen al tráfico de combustibles y otro tipo de delitos como la extracción del cono monetario que como dijimos al inicio de esta comparecencia de esta locución buscan desestabilizar al país dañar la economía generar caos malestar por ello pues este tipo de personas de por si se declaran a si mismas enemigas de la sociedad y contra ellos obviamente en base a la constitución y la ley actuaremos siempre con el principio repito de preservación de la paz pública y republicana muchas gracias